Pará, 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 pará. ¿Ustedes sabían que el Vaticano estaba alubado en más de 3.500 millones de euros? ¿Qué pasa, cracks? ¿Qué pasa, capos? ¿Qué pasa, capas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Como ven, me encuentro en Roma, acá atrás mío, la Fontana de Trevi. Me alejo porque hay un quilombo zarpado. No, no, no saben la gente que hay. Son las 9 y media de la mañana de un sábado. Está llenísimo de gente, pero mal. Aunque ayer a la noche vinimos y estaba peor. Como dije, nos encontramos en Roma y hoy podríamos decir que vamos a cambiar de país estando en el mismo país. ¿Cómo un carajo? ¿Cómo mierda es eso? Bueno, quédate acá que te voy a contar cómo es. Vamos a ir a visitar la ciudad del Vaticano, un país soberano que para muchos es considerado el país más pequeño del mundo. A ver, en realidad es un estado, pero ahora un ratito les voy a contar un poquito más sobre esto. Bueno, hicimos pará técnica, nos compramos unos sanguchitos. Un formento. Ya me comí el sanguchito. Vamos a ver lo que está. No vamos a ver lo que está. Lo compramos a una cuadra de la Fontana de Trevi y nos salió 3,50 euros. ¿Y eso cuánto salió? El corneto. 1,80. 1,80. Mal, pero no tan mal. Podría haber estado peor. Llegamos al Panteún. Sí, sí, sí. Yo les cuento que hace un frío, pero de re cagarse. O sea, solamente miran a la gente cómo está vestida. Están todos cagados de frío. Parecemos todos muñecos de nieve abrigados. Hasta las pelotas, porque no saben el frío que hace. Ahora estamos caminando para el Vaticano, que más o menos son unos 30 minutos de lo que es el Panteón, en donde estábamos recién. Y nos acabamos de dar cuenta que estábamos a esa distancia, así que chau, pique. Porque si no, no llegamos, boludo. Tenemos ingreso a las 10 y media, que sacamos las entradas de forma online. Vamos a ver con qué nos encontramos en el Vaticano. Bueno, ¿habrá tanto oro, como dicen? ¿Habrá tanta plata en arte? Vamos a averiguarlo. En esto nos acabamos de encontrar con dos personas que están haciendo una foto de casamiento con el Vaticano de Trana. Qué estilazo, por favor. Ok, ok, ok. Bueno, ya estamos y creo que es buen momento para contarles más o menos lo que vale el ingreso al Vaticano. Que obviamente va a depender de lo que quieras recorrer. Más o menos las entradas cuestan desde los 17 euros hasta los 49, hasta un poquito más también. Algo no menor es que hay que traer el pasaporte, porque teóricamente, como estamos ingresando a otro país, tienen que chequear que esté todo ok. Y si ya está todo ok, tú que te vas adentro del Vaticano, sin ningún problema. Pero no se olviden de traer el pasaporte, porque es algo obligatorio para poder ingresar al Vaticano. Llegamos, cracks. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entramos y les cuento que no, no, es increíble, es hermosísimo la cantidad de obras de arte que hay. Es bellísimo todo. Y les cuento algo más. Hay muchísimo arte y muchas, muchas de las obras más costosas del planeta están acá adentro. Y atentos a este atazo que les tiro. Se estima que el Vaticano tiene alrededor de 3.500 millones de euros, con lo cual se podría acabar con el hambre en el mundo dos veces. ¿Qué me contás de este dato? ¿Lo sabías? Y bueno, obviamente que contemplando esto, acá empiezan las ironías con el Vaticano, con la Iglesia y demás. A ver, no es un país geográfico como tal, es un estado. ¿Qué significa esto? Que se rige básicamente por sus propias normas, tiene su propia organización y también tiene su propio sistema de economía. Y adicionalmente a esto, escuchen este atazo. Todo el dinero que la Iglesia recauda, todo ese dinero, se lo entregan al Vaticano para que la Iglesia se siga expandiéndose y que siga creciendo como tal. ¿Qué me contás de ese dato? Bueno, bueno, bueno amigos, otro día en Roma, claro que sí, porque ayer llegamos como a las 8 de la noche a casa, viste, ya era de noche, no se podía grabar más. Dije, bueno, tranquilo, lo grabo mañana, termino el video mañana. Así que, prosigamos con este video mientras les voy mostrando un poquito las calles de Roma. A ver, hablemos un poquito sobre la extensión del Vaticano. Es grande por dentro, pero es muy chiquito para ser un país. Tiene alrededor de medio metro cuadrado y aproximadamente viven 800 personas. O sea, por eso se dice que es el país más chiquito del mundo o con menor población del mundo. Pero volvemos a lo mismo, es un estado soberano, no es un país como tal. Y otra más, hay habitantes que tienen nacionalidad del Vaticano. Aunque sí hay que tener en cuenta que es un pasaporte temporario, con lo cual no es para siempre y solamente lo podés tener mientras le sirvas o trabajes en el estado del Vaticano. Ey, las obras no, no saben lo que son, no saben lo que son. A mí me volaron la cabeza, literalmente. Hay aproximadamente 70.000 obras, pero de esas 70.000 hay 20.000 solamente exhibidas y son las que se pueden llegar a ver. Pero hay muchos sectores, hay muchas habitaciones en las cuales no se puede ingresar porque está cerrado. Pero aún así la cantidad de obra que hay es increíble, chicos, es increíble. Y a ver, más allá de todo lo religioso, el Vaticano también en parte es un negocio, no? Digámoslo así como es. Es como es. Tengamos en cuenta que como dije anteriormente, tiene un valor aproximadamente en arte de 3.500.000 euros. Y adicionalmente te venden cosas ahí adentro, te cobran la entrada que aproximadamente a unas 6 millones de personas al año mínimo. Por cabeza son unos 20 euros por entrada. O sea, saquen sus propias cuentas, amigos. Adentro te venden merchandising del Vaticano, entre otras cosas. Entonces, acá como digo, viene un poco el dilema de la iglesia, no? Y también con el Vaticano y demás. Porque si tienen tanto poder requisitivo, ¿por qué no ayudan un poco a la gente que más lo necesita, no? Porque están lucrando con cosas que en parte se contradice un poco con lo que dice la Biblia. Entonces es acá cuando nos encontramos en ese juego entre lo comercial, la iglesia y el Vaticano. Y es por eso que mucha gente no termina de entender o se forma, como digo, este dilema entre lo comercial, la iglesia y el Vaticano. Pero más allá de todas las religiones, se puede ver como un increíble, increíble museo en donde inunda arte por todas partes. Y acompañado obviamente de la hermosísima y la belleza de Italia. ¿Ustedes qué onda amigos míos? ¿Sabían de estos datos curiosos del Vaticano? Déjenmelo en los comentarios. Ya saben brothers, no se olviden de suscribir al canal y nos vemos en el próximo video. Miren, no sé si lo vean esto, pero en Roma todas las fuentes están tirando agua constantemente. Y están frías, congeladas boludo, constantemente tira el agua. Pero acá en realidad estamos desperdiciando agua. No, eso en realidad tiene un circuito debajo que gira siempre la misma agua y no se desperdicia nada, nada. Es increíble, es increíble. Pero te podés encontrar un montón de fuentes así que están tirando todo el de agua. Están tirando todo el de agua. Y fría encima, eh. Un datazo, Ray, porque me acabo de cruzar una fuente. ¡Suscríbete!